hola qué tal a todos mis amigos de youtube en esta ocasión los saludos amigos servidor luis castro en esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar whatsapp web en su pc o laptop esto nos va a servir mucho de utilidad para la escuela o en los trabajos para que los compañeros los jefes pues nos no se den cuenta de que estamos todo el tiempo conectados al teléfono y de esta forma vamos a poder chatear el whatsapp desde nuestra pc o laptop bueno lo único que tienen que hacer es irse a la página oficial que se las estaré dejando en la descripción de este vídeo en la parte de abajo de este vídeo y les comento en la página oficiales whatsapp.com y así les va a aparecer esta información en la página oficial aquí nos comenta que sirve para android para blackberry para nokia s60 windows phone blackberry 10 y nokia s40 bueno nos vamos a nuestro teléfono en la opción yo tengo un android un samsung un android si consiste en mando y nos vamos a la opción de los tres puntitos y aquí nos aparece whatsapp web apretamos la opción whatsapp web nos abre el código del lector del código bidimensional lo proyectamos hacia la computadora y automáticamente nos sincroniza nuestro celular con la página oficial de whatsapp web y bueno y desde y desde aquí podremos seleccionar cualquiera de nuestros contactos que queramos estar chateando esto es algo muy fácil y muy sencillo espero sus comentarios suscríbanse y nos vemos la próxima ocasión ok bye bye